Vamos, 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 vamos al altar, al altar de Dios, en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud, la, 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 la Cristo, 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 nos ofrecerá, nos ofrecerá, su verdad y vida con su palabra cantaremos ya, la, 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 la. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, estamos hoy celebrando este martes de la semana 11 del tiempo ordinario, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede en nuestra humana debilidad, damos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor, así que, además de asesinar, estás robando. Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ajá, le dijo a Elías, has vuelto a encontrarme, enemigo mío. Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu prosperidad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hizo con la Jeroboam, hijo de Nebar, y con la Debesá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajá que mueran en la ciudad, lo devolarán los perros, y a los que mueran en el campo, se lo comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor, y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Yesareo. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajá, para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quien el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Cuando Ajá oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces, el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado a Ajá en mi presencia? Por eso, no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de sus hijos, castigaré a su casa. Palabra de Dios. Respondemos al salmo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Llevame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen esto mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los padanos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Bien, como dice el dicho, y no es promoción, es el programa. Sí, una vez, una vez lo vi, me dio, me cayó mala comida. Sí, pero bueno, la gente le gusta ver esas porquerías. Este, porque dicen que al que obra mal, se le pudre el tamal. Entonces, querido hermano, hermana, hoy continuamos nada más reflexionando cómo le fue a Ahab con respecto al día de allí. Está feo, ¿verdad? Está feo cómo le va a ir a Jezabel, su esposa, por andar allí, mandando a matar al pobre dueño de esta viña, ¿sí? Entonces, pues, Nabot, al final, su sangre clama al Señor. Una de las cosas que tan buena la lectura está, que solamente le voy a dar unos puntos, para que siempre lo recuerden, queridos hermanos. Cuando hacemos una injusticia, cuando nos salimos con la nuestra, uno piensa, pues, ya la libré, pero, pues, en realidad, no. Porque siempre puede haber, o la consecuencia directa, u otras consecuencias indirectas de cosas que hacemos. A lo mejor, pues, uno va a la corte, a lo mejor uno no va al bote, a lo mejor uno no paga, a lo mejor uno, este, no dice la verdad. Pero siempre regresa esta justicia, porque donde hay cosas oscuras, siempre la luz va a tratar de poner en evidencia las cosas que hacemos, las cosas que están, no están bien. Uno solito cava su propia tumba, digámosle así, uno solito va llamando la desgracia, ¿sí? Aunque a veces no me gusta decir estas cosas, pero así sucede, querido hermano, hermana. A veces uno le pregunta a Dios, ¿y por qué me pasan estas cosas? Y no se pone a pensar en algo que hizo, o la razón de esto que nosotros estamos sufriendo. Pero a veces, las cosas que no suceden, querido hermano, hermana, es consecuencia de algún error, de algún pecado, de alguna situación que hicimos sacando ventaja. Hay cosas, fortuitas que suceden, claro, un accidente de carro, este, algún político, qué sé yo. Pero, este, hay cosas que no están dentro de nosotros y suceden. Pero hay cosas que no suceden, que nosotros sabemos que hay algo en nuestra historia, que hay algo en nuestro proceder, que por eso se sigue repitiendo la misma cantaleta, el mismo problema, los mismos argüentes, los mismos problemas, chismes, discusiones, porque nosotros no queremos cambiar. O porque nosotros hicimos un daño a alguien y pensamos que, no pasa nada. Y ya vemos en la Sagrada Escritura que sí pasa. Ahora, en el caso de este rey, pues se humilla, se reconoce su pecado. Dios le permite, no le exime de su pecado, de sus consecuencias. Solamente como que lo amenora un poquito, porque Dios es buena onda. Pero Jezabel y él, la van a pasar mal, su descendencia. De hecho, saben que la descendencia que viene, la salvación, pues más bien es del reino del sur, de la tribu del Judá, la tribu del rey David. Entonces, vemos, querido hermano, hermana, que aunque a veces nosotros pidamos perdón al Señor por nuestras fallas, tenemos que estar listos porque algunas consecuencias van a pasar. Robas, te cachan, pues a lo mejor no te meten al bote. Pero la vergüenza, ¿quién te la quita? La quemada en Facebook, en Twitter, ¿quién te la quita? Nadie. Entonces, igual, cuando el niño le agarra dinero a su mamá, están escuchando, chamacos, y la mamá se da cuenta. A lo mejor dice, I'm sorry, querida. Sí, pero ya tu mamá de rata no te baja. Bueno, de mano larga no te baja. El marido, sí, le mandó dinero a la suegra. Desgraciada. Vamos a ir. Te cachan tu mujer y dice, ya no lo vuelvo a hacer. Pero mientras, ya traicionaste a tu esposa, ya le engañaste con esto, que otras cosas no las han de engañar. Entonces, si se dan cuenta, a veces ciertos pecados, ciertas consecuencias, dejan como una herida que todavía no acaba de cicatrizar, porque también con los demás errores que cometemos, porque somos humanos, seguimos postergando una sanación, un cambio. A veces, querido hermano, como personas que, pues sí, se arrepienten de su pecado, pero piensan que Dios los tiene que borrar y que no va a pasar nada. Y ya vimos que a veces hay que hacer una justificación, hay que hacer una penitencia, hay que rezanar algo que usted o yo hicimos. Esto es algo que tenemos que recordar, porque cuando afecta a uno a alguien, cuando uno lastima, cuando uno humilla, cuando uno roba, cuando uno se sale con la suya, corre alguien del trabajo para quedarme con sus horas, roba algo de algún lugar, qué sé yo, cualquier cosa. Uno también tiene que asumir que alguna cosa puede suceder como consecuencia de lo que yo hice antes, o que tengo yo que hacer un cambio en mi vida para hacer un trato con Dios y decirle, perdóname. Pero no se trata tampoco de ser abusivos, porque algunos habrán pensado mientras escuchaban la lectura, ah, lo voy a perdonar como ni más paloma. ¿Sí? Uno a veces piensa, ya yo y Dios, ya me fui a confesar con el Padre, yo ya no tengo ya que hacer nada, ¿no? Y si engañaste a tu esposa o a tu esposo, piensas que porque te confesaste ya nada va a pasar. Yo sé que esto duele mucho a algunos, uno nunca sabe, prepárate, porque pues el mundo es muy chico. ¿Sí? Entonces, abusado, compa, lo que les quiero decir es, no dame, dame a nadie. Esto es algo que nos dice el Evangelio el día de hoy. Ama a tu prójimo, ¿sí? Y odia a tu enemigo, es lo que se decía antes, pero ahora lo que nos invita el Evangelio es, ama a tu prójimo y ora por tu enemigo, ora por quien te persigue, te calumnia, porque queridos hermanos, es allí la parte donde el Evangelio, la explicación de Cristo de la Escritura, nos pide más. A veces nosotros nos quedan las personas de la patada, a veces también, pues uno no es monedita de oro, pero uno tiene que ser lo suficiente humilde también, querido hermano, para perdonar, para ya dejar ir, ya para que lo hace desde tanta, no voy a decir la palabra, pero ya ustedes saben de cuál es lo que dice. ya pasó, ya ocurrió, porque lo sigues trayendo, te gusta sufrir, o estás enamorado de sufrir, no lo sé, para de sufrir, como dice el programa, ¿no? Entonces, yo no sé, querido hermano, hermana, porque uno le cuesta tanto relacionarse con una persona, porque la trae jurada, ¿sí? En cambio, cuando uno se abre, cuando uno dice, me revienta el hígado, el intestino, y demás, pero voy a hacer lo imposible para hacer lo que Jesús me pide, y amar a esa persona, porque el mérito de hacer el esfuerzo, de vencerme a mí mismo, eso es lo que me califica, eso es lo que me santifica, eso es lo que me hace como Cristo, que aclamó en la cruz, Padre, ¿cómo dice? Perdónalos, porque corte a mí no me gracias. O como dijo el primer, este, San Esteban, Señor, no le tomes en cuenta, este, cuando le iban a pedrear, cuando ya dijo, yo voy al hijo del hombre, entre las nubes, bla, 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 y que estaban los ancianos, y ya no aguantaron, y le empezaron a pedrear, y mientras él cayó en el sueño, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, a ese grado, a veces tenemos que llegar, no se trata de ser tampoco tontos, sí, de dejar que todo el mundo nos sobrepase, nos humille, pero ya que arreglamos las cosas, lo peor sería que no quieras ni dialogar, que no quieras ni, ni hablar las cosas como son, si, a veces como que les decían, nos enfrascamos, en el pasado, nos gusta hacerla de la bronca, entre la familia, entre los amigos, entre muchas cosas, entre la misma familia, algún exnovio, alguna exnovia, alguna pareja, en la iglesia, en los estudios, la, no sé, alguna cosa que te haya sucedido, en el negocio, qué sé yo, y uno dice, que me las tiene que pagar, y yo rezo, para que suba, y yo rezo, para que se sienta lo que yo siento, para que sienta la vida, para que Dios lo castigue, para que yo, mi alma, por fin, se siente en paz, abusado, por lo que pide y desea, deje a Dios ser Dios, y usted concéntrese, en amar, en perdonar al prójimo, porque lamentablemente, queridos hermanos, Dios no le da, alas a los alacranes, se lo tengo que decir, en esta forma, como dicen, muchas gracias, entonces, yo le pido a usted, querido hermano, que, haga ese esfuerzo, ya tan siquiera, por tolerar, no digo a los enemigos, pero a la gente, que no le, no le cae tan bien, porque también, uno no se va a poner en peligro, si alguien lo daña, si me pega, mi esposo, mi pareja, obviamente, tienes que meter al bote, hasta, ¿sabes quién eres? Mételo al bote, ¿sí? Porque eso es ilegal, claro, ¿sí? Si también haces de muerte, si me dejas, me mata, si me dejas, voy a quedarme con los hijos, mételo al bote, pero eso no quiere decir, que, no tenga que haber reconciliación, lo perdón, esa es la paz contigo, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, se acabó, pero querido hermano, hermana, es hacerlo extraordinario, limpiarnos a nosotros mismos, de todo este sentimiento, de todas estas cosas, que estamos arrastrando nada más de gratis, y que no nos ayude en nada, ¿sí? no hacemos algo extraordinario, para decir, ¿cuántas de mi penthouse en el cielo? Para decir al Señor, no, no tienes, pero ni el cuarto de renta más barato, va para abajo, ¿por qué? porque no quisiste perdonar, porque no quisiste hacer la paz, porque no quisiste ser feliz, libre de todas esas cosas, a veces querido hermano, uno tiene que decidir esto, que quiero ser feliz, voy a dejar de darle importancia, a eventos pasados, voy a tratar de vivir mi vida, ser, estar en paz, ser feliz, con lo que tengo, con lo que haya sucedido, Dios hará justicia, esa es bronca de Dios, disculpame Dios que lo diga así, pero es para que ustedes me, se les queden pues, entonces, no se quedes con estos deseos, de que cosas sucedan, ¿sí? o decirte, o inmarcarte tú mismo, como juez, para que las cosas, queden y te sientas feliz, por eso, no seamos como los paganos, que quieren lo malo, para los malos, sino que, o para el que me hizo mal, sino que el Señor lo bendiga, o que lo haga, a ser un hijo de Dios, cambie, porque pues todos somos, hijos del mismo Padre, ¿sí? Tú no sabes, esa persona, que te dañó, que te ofendió, algún día se convierte, ¿sí? algún día regresa a pedirte perdón, ¿qué le vas a decir? Por eso yo le he pedido a Dios, que te fuera mal, vente de mi vida, por eso le vas a decir, cuidado, porque cuando tú, puedes reaccionar de esa forma, el Señor se va a sentir, muy desilusionado, te hablará desde la cruz, y te dirá, si yo lo hice, ¿por qué tú no puedes? Ánimo, que Dios nos bendiga, y que así como le pedimos misericordia, por nuestras regalas, también nosotros, practiquemos, la misma misericordia, con los demás, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea, vamos a pedirle al Señor, que envíe, sus bendiciones sobre nosotros, y escuche nuestras oraciones, por todos nuestros hermanos, que están en el servicio, de los enfermos, por todos aquellos, que protegen la seguridad, de nuestras ciudades, y pueblos, para que todos nosotros, pongamos nuestro grano de arena, en este tiempo, de la pandemia, y de otras, dolencias, que sufre la humanidad, roguemos al Señor, por todas las autoridades, de nuestros pueblos, también, para que procedan, con rectitud, y que sus decisiones, no afecten, el bien común, de sus pueblos, roguemos al Señor, por todos los ancianos, y por todos los que sufren, a causa de la enfermedad, y de la soledad, para que encuentren, apoyo, en nuestra caridad fraterna, oremos, escúchenos Señor, te lo rogamos, por todos los que estamos, reunidos, a través de este medio digital, para que todos, pongamos, nuestros talentos, y nuestros bienes, temporales, que nos da Dios, para el provecho, total, de nuestra alma, y también, para beneficio, de los hermanos, roguemos al Señor, escúchenos Señor, te lo rogamos, pedimos, por todos los difuntos, Josefina Torres Larios, por Emilio Guzmán Hernández, y Virginia Hernández Silva, que puedan descansar, en el reino de los cielos, roguemos al Señor, escúchenos Señor, te lo rogamos, por todos los enfermos, por Graciela García Miranda, José Guadalupe Darios, por todos nuestros enfermos, roguemos al Señor, escúchenos Señor, te lo rogamos, por nuestras necesidades, roguemos al Señor, escúchenos Señor, te lo rogamos, Dios y Padre Nuestro, ayuda a tu pueblo, para que pueda obtener, de tu generosidad, lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, tomen asiento, gracias, gracias. 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 Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vino. Bendito seas, por siempre. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable, Dios Padre, todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concedenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva felicidad. Y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios y el universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pano, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coma todo usted, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. Señor, Dios y el Dios, Dios y el Dios, Dios y el Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todo ser, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Sí, Señor, Dios y el Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Te pedimos por la salud de José Guadalupe Larios y Graciela García Miranda. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Emilio Guzmán Hernández, Josefina Torres Garios, Virginia Hernández Silva, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, desde nuestros hogares o vehículos, nosotros nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas al Señor tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de los malos. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre, con todos ustedes, y con testigos, de una manera segura, en nuestros hogares, nos damos también un salud de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas, al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya, va a ser apagándome a mi amor. Para la recepción de la Sagrada Comunión, diez minutos antes de las ocho, estarán nuestras hermanas, distribuyendo el Santísimo, y los que no puedan venir, por causa de fuerza mayor, les pido que tomen asiento, y ejerciten este espíritu de su alma. Ore, pidan estar en comunión espiritual con el Señor. Gracias. 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 Dios te salve, María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, rápidamente los avisos. Con respecto, el viernes, vamos a ver que el carrito, el camión que viene a dejar las cajas, como que le gusta venir más temprano, no sé si es porque se quiere ir muy temprano, no sé qué pasa. Dijeron a las nueve, hoy llega a las ocho y media, pero bueno, ¿qué les quiero decir? Que pues si pueden venir antes de las nueve, a ocho y cuarenta y cinco, pues vengan, para que alcancen, porque creo que nada más vienen como trescientas cajas, no sé, algo así me enteré. Entonces, por favor, si quieren alcanzar cajitas, os madruguen y vengan temprano. Ahora, este, también, eh, decirles que siguen abiertas algunos spots para venir a misa, pero tienen que hablar a la oficina, porque en ciertos días aleatorios, en las tardes, tenemos niños que van a hacer sacramentos. Y ahorita, este, vamos a iniciar la clase del RICA online, solamente esperen que a las ocho, 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 vamos a estar ya transmitiendo, recordarles que, pues, están, ustedes están invitados, y la distribución de la comunión va a estar hasta diez minutos antes, si alcanza cinco antes de las ocho de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a vivir lo que hemos celebrado. La misa ha terminado. Muchas gracias a Dios. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.